Hoy en Ya Párate el Experimento, Omar y Facundo se retan a un duelo cuerpo a cuerpo Y de terror psicológico Y al parecer todos quieren hacer justicia en contra de Facundo Esto es Ya Párate el Experimento Ya Párate que va a empezar El Experimento Ya Párate que va a empezar El Experimento Y es que tenemos ya 10 años produciendo kiloguets De risa matutina de la radio Somos lejos Para celebrarlo nos vamos a encerrar Y vamos a montar un show Digno de presentar Ya Párate que va a empezar El Experimento Ya Párate que va a empezar El Experimento Ya Párate que va a empezar Antes que el show pueda quedar impecable Omar prefiere el acondicionamiento físico Y quiere que los demás conductores tengan un buen nivel Uno de los objetivos de estar en la casa obviamente es hacer el show Pero también como que nos pusimos como meta bajar de peso o estar bien en forma Ellos saben que me encantan las artes marciales Entonces decidí invitar a un viejo amigo que se llama Fabrizio Verdun Espectacular peleador de la UFC ¡Hola! ¡Buenos días! Muchachos, cómense de pie ¿Qué? Les prometí a Fabrizio ¡Fabrizio! ¡Guau! ¡Ya! ¡Lo cumplió! ¡Fabrizio! No habla español, tengo que traducir todo en portugués ¿Qué pasa? ¡Qué mentira! No, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Tú ven? Esa es brasileña ¡Sí, habla español! ¡Sí! En primera instancia me di color de que a Fabricio no le gustaban acá los güeyes con chispa ¡Esperiente! ¡Es un poquito, ¿no? Es flaquito, está flaquito A ver, luego preséntate con ellos porque no saben mucho del UFC ¡Ay, agarra! ¡Venga! ¿Cómo lo vamos a ver del UFC, güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Tú? ¿Qué quiere decir UFC? Fíjense, unión de fanáticos... ¿De puertotes? No me toques, no me toques. ¿No te gusta que te toquen? No me gusta. Unión de fanáticos complejados. No. Ya ver, voy a hacer los complejados. A ver, otra vez, otra vez. A Fabricio no le cayó bien que Facundo fuera el chistosito y el graciosito. Verdun es muy disciplinado y sabe bromear, pero es muy pesado. Me sorprendí mucho cuando me dijo, ese peloncito, ¿lo puedo echar al agua? Le dije, pues échalo, nomás déjame, le quito el micrófono, ¿no? ¿Cómo nos ves de forma? Mira, por ejemplo, enséñame mi cuerpo, Facundo. A ver. ¿Cómo ves su cuerpo? A ver, está un poquito raro, ¿no? Date una vuelta. Una vueltecita, una vueltecita. No me toques. Ya verás después, ya verás. Sin duda es el primero que se ha dado este encontronazo con Facundo. O sea, de hacerle algo a Facundo que él es regularmente quien nos hace a nosotros. ¿Cómo está Gabriela? Una vueltecita, una vueltecita. ¡No! 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 Y trató, ¿eh? Trató. ¡Ja ja ja! ¡Estuvo increíble! ¡Qué buen momento épico para la televisión! Lástima que llevaba mi celular... ¡Ja ja ja! ¡Sí, celular! ¡Muy Facundo! ¡Oh! ¡Eso fue muy Facundo! ¡Jaj ja ja! De bromitas de aquí nada, ¿eh? Pues la neta, cuando me caía en la alberca con celular, sí me ardí. Debo reconocerlo, me ardí. Me enojé, pues, por lo que significa perder tu teléfono. Y obviamente, pues, uno reacciona tal cual, ¿no? Ok, nos vamos a llevar pesaditos, de pelos. Va, pues. Parece ser que entre Fabricio el instructor y Facundo no hay buena química, pero ¿será lo mismo cuando se desempeñen en el acondicionamiento físico? ¿Estamos listos, profe? Vamos a calentar. Muy bien, esto es. Primero vamos a empezar a calentar, pero todavía no estamos aquí. No bailaron, zamba. Despacito, despacito. Vamos a calentar un poquito. Profe, ¿qué opina de este golpe? Tío. Tío. Está un poquito raro. ¿Qué es lo que se llama? Cristo parado. Pero es para recibir. Ahora ya paramos de maricones, entonces, porque contra los maricones nada. Contra maricones, pero ahora... Contra maricones, besos. Ok. Pero muy bien. Ahora vamos a empezar en serio. Cada vez que haces bromita, flexiones. Ah, no. ¿Cuántas? Tú eres mi asistente. Cuando tú crees que tienes que hacer flexiones, te toca así. Así se va, señor. Muy bien. Yo estaba nervioso porque Facundo sacó su enojo de que le echó a perder el celular a este cuate que no lo conocía y empezó a ser pesado con él, bromista. Y después va a ser como 10 agachamientos ahí. Boom. Oye, y si para no quedarme me agarro de aquí de la maldita. No, 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 cuidadito, cuidadito. Ya te dije que sí, mare con él, ¿eh? O de la palanca. ¿De dónde me agarro? Vamos a ver. Levanta y se falla. Hasta ahí y después vuelves. Esto es. Yo notaba que entre Facundo y el profe había sus roces, como que no estaba siendo padre. El antibrás tiene que apretar bien el cuello aquí. Está increíble, se siente de pelos. Ah, perdón. Así es. Ay, 10. Ay, oye, está pegando la de verdad. Pero mira, del 4 fue al 10. ¿Te fuiste a la esposa o no? Sí, pero es que... ¿Estómago? Me di cuenta que se ponía medio erizo cuando se le acercaba otro carnal, ¿no? Entonces uno acá, chango, ya sabes, ¿no? La mente changativa, pues dije, ya vas. Hay dos grupillos. Esa 117. ¡No! ¿Qué? No, Facundo. ¡Facundo! ¡Va hernia! Está fuerte, está fuerte. El antiguo. Está un monstruo. El antiguo fue dos. El antiguo está fuerte. Ahora 10, 10. Ahora se hace dos. ¡No, no, no! ¡Haz tres! ¡Una! ¡Ah! ¡Dos! ¡Una más! ¡Una más, una más, una más. ¡Tres! ¡No! Muy bien, muy bien. Es que Facundo no sabe quién es este güey. O sea, este güey le da una cachetada y lo mata, ¿no? Y Facundo burlándose de sus orejas. A ver, esto es. Oye, ya entendí por qué tienes las orejas así, güey. De callo. De la atrás. Las orejas de callo, ¿no? Asistente, por favor. Ok, ¿qué es más? Porque criticaron las orejas. ¿Por qué? Criticaron las orejas del maestro. Maestro. ¿Qué es más? Criticaron las orejas. No, asistente, por favor. Tienes unos bistecos. ¡Obedece! Tú también las tienes bien raras, Facundo. Y él, por favor. Uno, dos. Esto es. Tres. Pues obviamente él venía en plan de profesor y nos iba a dejar. Entonces, pues yo andaba changando y changando y pues cada vez que lo changaba me ponía a hacer diez lagartijas. El UFC es la mezcla de las artes marciales. Entonces tenemos el boxeo, tenemos aparte solo el jiu-jitsu, proyecciones. Fenchui. Fenchui también puede ser, también. Diez flexiones. Por favor. Por favor. Eso es. Por favor. Por favor. Hasta que encontremos la última de tus campanitos. No puede ser. Vale, vamos. No voy a dejar de changar por diez lagartijas, ¿no? Ah, pues hace cuatro que no estrenas. Ah, perdón. Es que iba pasando. Ah, diez. Oh, está bien. Esto es. Esto está muy bien. Así es y muy bien esto. El mismo enojo que tenía contra Fabrizio lo sacó porque estaba rojo el coraje y hacían más lagartijas y no se rendía. Se estaba desmayando, pero su plan era no rendirse. No. ¡Vamos! ¡No más, profesor! ¡No! ¡Vamos! Flexione, flexione, flexione los dos. Seis, siete, ocho. ¿Qué ha hecho por eso? Mejor no hago bromas. ¿Basta que tú le digas un no a Facundo para que más lo quiera hacer? No me toques. Solo agarra. No, se me olvidó. No me... Tenías algo aquí. Yo digo que usted pelea con él, profe, porque de verdad... Yo también, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Ok, está bien. Ya no te digo nada ya y... No tienes remedio. Ahora te toca a ti. Pues las diez lagartijas se convirtieron en veinte, treinta, cuarenta. Ya llegaba como ciento cincuenta lagartijas, pero eso no iba a limitar al chango, ¿no? Grabemos uno que sí me voltee, güey. No, no, no. Cállate. Yo soy el profesor. ¡Oh! Diez secciones. Diez secciones, claro. Uno de... ¡Ay, me rindo! Ya me cansé. Cuenta, él, cuenta. ¿Qué está haciendo, profe? Sí, mariconeo. Vamos a ver. ¡Hoya! ¡Hoya! ¡Nueve! ¡Nueve! Por favor, asistente. ¡Ups, sí! ¿Cuántas reflexiones? ¡Siete! Ya no puedo si pones peso. ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Ok. A ver si se le va a poner el cachondo. Vamos a ver. ¿Cuánto paso de ese lado? Asistente. Sí. No hay tensión aquí. No hay tensión, ¿no? ¿Cómo no? Si estoy viendo. Sí, es la última vez que pones tensión. Tampoco le estoy, profe. Tampoco le está pagando. Nomás porque traes guarura, güey. ¿Tengo permiso? Nomás porque traes guarura, güey. Tengo permiso. ¡Tengo permiso! ¡Basta, basta! ¡Ya, ya, ya! ¡Defiéndeme! ¡Ponale diez! Fabricio nos ofreció tumbarlo entre Facundo y yo. El que me derribe los dos juntos, yo puedo pagar el billete para verme en junio en Brasil. No, pero me voy a mandarlas para la cocina. ¡No! ¡Se está burlando de ellos! No, no. Siendo honestos, no pudimos. ¡Bravo! ¡No, nos vamos a Brasil! ¡Yo sin billete! ¡Sin billete! ¡Tíralo! Ya después nos pusieron acá al enfrentamiento gallo contra gallo y pues yo el único gallo que conozco no es ese. Entonces, acabemos rápido el trámite para ir a lo demás. ¿Estás listos? ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Capoeira, mía. Capoeira. Capoeira también, ¿eh? El que tira en el otro al suelo gana. Ándale, ándale. Ahora, vamos a ver, tira abajo, tira, tira. Agarra la pierna. Las piernas. Por las piernas. Elispro, elispro. Eso. Elispro. Agarra la pierna. Esto es. Vamos, a ver, a ver. Vamos, vamos. Esto es. Esto va a tener empleado. Ah, muy buena gliotina. Esto es. Muy bien, muy bien. Tira hacia abajo ahora, tira hacia abajo. Tira fuerte hacia abajo. Esto es. Tira, tira. Ahí. Muy bien. Esto es. La verdad, no use toda mi fuerza. Pero no hay bronca. Me voy a poner mamey, me voy a meter esteroides, voy a hacer ejercicio, voy a aprender a golpear, me voy a meter a clases de jiu-jitsu, clases de taekwondo, clases de full contact, clases de box, spinning, aerobics, acrobacias, cirque du soleil, feng shui, taekwondo, y nos veremos las caras, Fabricio. Nos veremos las caras. Al regresar, una cordial invitación a que el más manchado de la casa le baje. Más adelante, ¿hay rivalidad en la casa de Ya Párate el experimento? Si es así, ¿cómo se arreglan las cosas? Ok, ¿a dónde vamos? Ay, vamos a mi primera vez. Primera vez, bailando salsa en público. Nunca has bailado salsa en público. No, pero yo así como que siendo la reina de la salsa, como si yo fuera, ya sabes, bailarina de salsa. O sea, como en el escenario y eso. ¿En serio? A eso vamos a hacer. Ok, te vamos a hacer sentir como una reina. Pongas el cinturón. Ay, está padrísimo el icono, a mí me encantó. Ay, ¿no te fijaste en los rines de aluminio que trae? Padrísimos. Muy buen carro. ¿Me fijaste? me gustó mucho. Hola, música electrónica. Dale, dale. ¡Suele! 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 Ay, por fin. Oye, nada más acuérdate que yo me lo voy a llevar de regreso para que me acomodes el asiento así bonito, para que me quede a gusto. Se acomoda perfecto, pero ¿qué te parece que ahorita agarras el carro tú? Tú lo acomodas a tú. ¡Eso se llama! ¡Eso se llama! ¡Tropical Mueblera! ¡La madera de la música! Métete, métete al... ¡Adiós! Ya este, ya este que no es culpa. No se van, hay que ser parejo. ¿Yo? Espera, yo decimos quién me analiza. Ahora sí, esto es Tropicana Mueblera. Ya, ya entra en Tropicana Mueblera y se paga. ¡Mango y pera! ¡Arriba! ¡Tropicana Mueblera! ¡Uy! Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¡Gracias! ¡Gracias! Tamara Vargas y su grupo Tropicana Mueblera. ¡Gracias! Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si debemos amarnos, gobernarnos. Esta vida es más que un libro, cada mañana es un día vivido. no tratemos de correr antes de andar, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si es que el mundo es de la vida. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué buen lera! ¿Dónde están? ¡Tropicana Mueblera! ¡Ven! ¡No! ¡Mango Papaya Pera! ¡Anda! ¡Mango Papaya Pera! ¡Mango Papaya Pera! ¡Arriba! ¡Tropicana Mueblera! En este experimento todos están empeñados en mejorar y cambiar, pero Facundo está preparado para someterse a un régimen de carrilla pura. Atención todo México, todos conocemos a Facundo, sabemos cómo es manchado, cómo se ensaña con las personas. Sí, lo queremos, pero no por eso podemos perdonarle todo lo que nos hace. Lo que van a ver a continuación es una idea mía, un poco de venganza, sí, pero sobre todo una cucharada de su propio chocolate. ¡Mira! La comida de Facundo. Estaba platicando con Tamara, que Facundo se manchó muy gachito. ¡Con todos! ¡Carritos chocones! ¡Facundo! Pero con los yaparateanos, o sea, con los radioescuchas, no te metas. ¡Sí, muchachos! ¡Más hielo! Es lodito rico, ¿eh? De Xochimilco, se estaba bien hecho. No jalones de pelo, ¿ok? Nada de eso, ¿ok? Ah, ni golpes, ni zapes. Entonces, vamos a... Vengarnos. Y como aquí está la cena de Facundo, ¿qué se llama? O pasta de dientes. Bueno, podemos abrir los burritos, son burritos. Vente, vente, pasta de dientes. Dios, que no se rompa el burrito. Ahí está. Una tortilla de harina, ¿ah? Véjate, véjate. Ahí está, mira. Burrito muy fresco. Es de carne... ¿Qué? ¿Carme cebrada? Fresca. Sabor mental. Muy fresco. Un cepillo de dientes. No, 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 no. Eso sí está muy gacho. Esto qué. Y allá está el bote de basura donde echan los papeles. ¡No! Igual y te sabe el burro muy rico. Igual y ya no tienes ninguna caries. Al regresar, los días del Facundo que conocemos están contados. ¿Aguantará la presión como muchos le hemos aguantado tantas bromas? No se pierdan mañana en Ya Párate. Adivinen quién adopta a los Ya Párate como si fueran sus hijos. Otra cosa que se nos está ocurriendo, ¿verdad? Bueno, se nos ocurre, no sé. ¿Qué opinas? ¿Qué tal si le echamos tierra en la cama? Y tiene una plata que está... Es genial. Espera, espera. Ay, mamá, me fue. Yo siempre he dicho que todo lo que uno hace lo paga, ¿no? Como dice el karma. Y pues me permití ser un instrumento del karma para darle a Facundo pues una probadita de su propio jarabe. ¡Apárate esta mierda! Si! ¡Apárate esta mierda! ¡Apárate esta mierda! ¡Apárate esta mierda! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Ah, p*****, con que camaritas en el baño va, güey. P*****, p*****, hijos de p*****, se la p*****, güey. Se la p*****, no sé quién me hizo esa p***** de ponerme parte de dientes en mi cena, güey, tierra en mi cama, güey, ponerle esa madre ahí, mermí todo, güey, luego huevo en el champú. Nada, se la p*****, güey. No sé quién fue, pero se la p*****, eh. Yo ya te vi durmiendo con tu esposo. ¡En tu jeta! Bueno, pues yo recibí un tuit que me decía, ¡Garra! ¿Cómo puedo hacer para ligar un camión? ¿Como ligarte a un camión? No, para ligar en un camión. Ni que fueras Transformers. No, no, no. ¿Qué es eso? Espérame. ¿Qué es eso? No, espérate. Lo que pasa es que les va a hacer una cosa. El único camión que me he subido fue en Londres, en los nobles. Pero ahí me tocó ver algo muy curioso. Sí, yo estaba viendo a un chavo que se estaba ligando a otra persona. ¿A otra persona? Y de repente vi que la mirada es importantísima. Y el otro iba parado porque ya no había lugares y el otro sentado. Yo dije, ¿le va a ser el lugar o algo? Y no, se esperó a que entrara una viejita y cuando entra la viejita, él se para, le da el asiento y entonces el otro dijo, ¡Órale, qué caballeroso ese! Se fue acercando al otro y hay que esperar el típico amarrón del camión para que le repegue estoño del moño y sienta el power mexicano y ahí es donde cae. ¿Pero era mexicano también en el camión de Londres? Sí, porque era uno de mis camarógrafos. ¿Gustó tu consejo? Sí. 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 Todos hicieron la plica, o sea, no ofreciste nada nuevo. Pues eso es lo que a mí me dijeron, pero bueno. ¿Con Danop? Pues dátelo. ¡Dátelo! ¡Salud! No se pierdan mañana en Ya Párate. Adivinen quién adopta a los Ya Párate como si fueran sus hijos. Para celebrarlo nos vamos a encerrar y vamos a montar un show digno de presentar. Ya Párate que va a empezar el experimento. Ya Párate que va a empezar el experimento. Ya Párate que va a empezar el experimento.